hola mamones este vídeo lo hago porque muchos me han preguntado por qué demonios hay dos series nuevas las dos son de juegos de nintendo una la de mario 64 se acaba de subir el primer capítulo y otra la de ley no celda ocarina of time ambos son juegos de nintendo que me apetecía subir al canal por lo tanto solo es que me apetecía que hubiese variedad o que últimamente hemos estado mucho con harry potter y me apetecía subir eso nada más chao